...aleguía, vamos champines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Nueve de la mañana con nueve minutos, qué bueno que nos siga acompañando, sí tenemos mucho para compartir, recuerde que estamos hasta las 10 y a continuación excelentes consejos en uno de los lugares favoritos de los guatemaltecos, no solamente para usted, para su esposo, para toda la familia, sí, estamos hablando de INCIMAN, así que ponga atención. INCIMAN presenta Y como les anticipé, ya me encuentro con María Montero, y déjenme decirles que es una cajita llena de sorpresos, la conocíamos como modelo, muchos de ustedes ya la han visto en pantalla como presentadora, y ahora me estaba comentando que se está especializando en decoración de ambientes, y nos queda perfecto porque aquí en INCIMAN encontramos las últimas tendencias. Y por supuesto también hablamos de que María se acaba de casar, así que, ¿cómo es la vida de recién casada María? Me encanta, la vida de recién casada la verdad es como una luna de miel, o sea, llevo año y medio de estar casada, no sé si así es en todos los casos, pero por lo menos en mi caso sí, a mí me gusta mucho estar casada. ¡Qué romántico! Y qué bueno que lo mencionas, porque muchas parejas como tú y Juan Diego, pues vienen a Almacenes Iman a encontrar y hacer su lista de regalos para en el momento que se casen, pues que la gente o los invitados les pueda regalar lo que ellos buscan. Tú como recién casada, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran regalado que ahora se encuentra en Almacenes Iman o cuáles son esos regalos que tú piensas que son un poquito más funcionales, fashion y por supuesto con un gusto de decoración de ambientes? Pues eso que vos mencionas es muy importante, lo bueno de, por ejemplo, tener una lista de bodas como el club de bodas de Almacenes Iman, es muy bueno porque uno entra ahí en la página y puede ver todo lo que los novios necesitan, ¿verdad? Pero para no errarle siempre hay que pensar que cada pareja puede tener un gusto diferente, entonces hay cosas que son muy útiles y cosas con las que no nos vamos a equivocar, por ejemplo, juegos de sábanas, eso es muy útil, siempre hace falta también juegos de toallas, se puede regalar algo que me hubiese encantado, que me regalaran bandejas, una tele guiando un Smart TV, no, bandejas para comer en la cama, porque por ejemplo a mi esposo y a mí nos encanta comer en la noche en la cama, mientras vemos tele, entonces bandejas para comer en la cama, también es muy bonito que te regalen marcos para poner fotos, para guardar los recuerdos, recuerdos de la boda, recuerdos de las familias que se dejan atrás, ¿verdad? La verdad es que hay muchas opciones, vajillas, se puede regalar copas, copas de vino, algo así fino, porque tal vez uno no gasta en esas cosas cuando sale a comprar, pero si se lo regalan es diferente, ¿verdad? Lo positivo, por ejemplo, lo que a mí me encanta de Simán es que hay de todo, se puede regalar cualquier cosa y cuando uno se acaba de casar la verdad es que necesita de todo. Pues ya saben, tomen nota en casa, María Montrella nos dio cuáles son esas cosas y por supuesto que también vamos a aprovechar que está con nosotros para aprender un poquito de decoración y ya sabemos de que el verano está a la vuelta de la esquina y que todos queremos conocer cuáles son esas tendencias, entonces María, contanos, ¿cuáles son esas tendencias de verano que podemos encontrar en almacenes Simán y que por supuesto tú recomiendas para darle un toque fresco a la decoración en casa? Bueno, también como te digo, siempre las tendencias y los estilos decorativos dependen de los gustos de cada persona, pero ¿qué es lo que se usa ahora? ¿Qué es lo que está de moda? Mucha naturaleza en la casa, en mi caso, por ejemplo, no puedo mantener vivas las plantitas, entonces hay naturaleza artificial que se puede poner como decoración. El color amarillo me fascina, el color amarillo, el color verde, el color naranja son los colores que más se usan, los colores vivos, los colores alegres. Pues queda perfecto y si no lo saben, pues el color del año es el greener y este es un tono pues muy veraniego, muy tropical y que por supuesto encontramos en el área de decoración de almacenes Simán. Ahora junto a María nos vamos a ir de shopping a esta área de decoración a llenar nuestras bolsas y a ver cuáles son esos elementos que ustedes pueden incorporar en textura, colores y por supuesto accesorios de este verano. Gracias por ver el video. In Simán presentó For Pets, donde encuentras todo para tu mascota. Presenta Seguimos con más y cuando hablamos de consejos veterinarios con ustedes, los expertos que nos acompañan, como en este caso el doctor Renato Sarabia, Coco y Brujita que también nos acompañan, hablamos mucho de perros, gatos. Todos hemos estado hablando en semanas anteriores de roedores, de conejos y demás, pero hoy quise tocar este tema con el doctor Sarabia, a quien le agradezco por cierto que nos acompañe otra vez, aves. Y como hay tanto que hablar de aves doctor, vamos a empezar con las aves más pequeñas, ¿le parece? Sí Alejandro, gracias por la invitación y a los amigos del Club de las Mascotas por venir nuevamente con nosotros. Muchas gracias doctor, vamos a ir de los más pequeñitos para ir creciendo en próximas entregas con aves un poco más grandecitas de tamaño. Periquitas australianas, canarios, hay aves muy lindas que podemos tener en la casa, que son de menor tamaño, que son como uno dice, ¡ay qué delicado ver ahí todo esto! Pero, ¿qué requieren de nosotros? ¿Qué es lo que más se exige de nosotros como propietarios o protectores tener una periquita o un canarito? Bueno, como hemos hablado con otras especies que son más frecuentes las consultas, también en el caso de periquitas o canaritos, lo que necesitamos es comprometernos a cuidarlos. Eso implica que deben de limpiarse sus jaulas constantemente, tenerles agua pura y vitaminada, cambiarlas diariamente y su alimentación especial de cada especie. Obviamente en el caso de las aves tienen ciertos requerimientos extras, por ejemplo, tenerlos en un lugar o en un recinto donde no hayan corrientes muy frías de aire, porque aquí en Guatemala cambia el clima de un día para otro. Entonces, principalmente que tengan una fuente de calor propia, me refiero a que no estén necesarios de gastar demasiada energía en mantener su temperatura, porque muchas veces las personas las sacan fuera de casa, pero ya no las entran cuando el clima cambia. Entonces, eso sí hay que tener cuidado o bien tapar de alguna manera la entrada de viento directamente sobre ellos. En realidad, las periquitas son animalitos muy, muy conocidos en nuestro medio y a la gente les encanta. De hecho, algunas personas tienen la suerte que se les reproduce, incluso porque si le tienen todo lo que necesitan, su tronquito y una buena alimentación, casi con seguridad, si tienen la pareja van a tener crías. Y su alimentación, hablando de esos cuidados básicos, ¿en qué consiste? ¿Su dieta puede ser comercial, comprada por nosotros eminentemente, o se puede, no sé, ofrecerles algo natural, hecho en casa o comprado en el mercado? En general, hablando de las periquitas australianas, hay cantidad de alimentos, básicamente semillas que consumen, comerciales que pueden conseguir casi todos amigos en las tiendas de pet shop, o bien podemos agregar también a la alimentación, alguna verdurita, alguna pequeña fruta, eventual para ir cambiándoles la dieta, porque en realidad una periquita australiana, en Australia, pues consumen lo que encuentran, ¿verdad? Incluido también tenerles fuentes de minerales. Calcio importantísimo, ¿no? Que hay que tenerlo ahí siempre en la jaulita. Sí, hay calcio y también a veces tenemos a la venta comercial, vitaminas en forma de piedritas que van mordiendo, y de hecho así es como en la naturaleza las aves consiguen sus minerales, van y muerden una piedrita o una pared rocosa donde consiguen sus minerales. Eso es muy natural en ellos y se les estimula esa naturaleza, su comportamiento natural. ¿Qué es lo más común que los puede afectar como enfermedades, digamos, padecimientos, así en términos generales, doctor? Generalmente las periquitas australianas padecen de problemas respiratorios, lo que hablábamos de las corrientes, es muy común. Otra cosa que padecen es de afecciones digestivas, infecciones por E. coli, colibacilosis, que es fácil de ver porque cuando las tienen en jaulita pues ven una diferencia en coloración de las heces y también padecen de ácaro, un problema bastante frecuente que desarrolla afecciones generalmente en los ojos, en la nariz, en el pico, que por supuesto cuando haya una situación de estas deben de comunicarse con su médico veterinario o en plan de que ahí podemos con mucho gusto atenderles. Y como hemos dicho siempre, no es solo el amor, sino que el cuidado de nuestras mascotas. Vamos a ver en futuras ocasiones de reptiles, vamos a hablar de hormigas, vamos a hablar de cualquier tipo de animalito que se pueda llegar a tener en casa. Doctor, muchas gracias como siempre y con ustedes seguimos con mucho más de CDM. Arca de Noé, Shop for Pets, donde encuentras todo para tu mascota. Presento. Excelentes consejos, muchísimas gracias al Arca de Noé y a Alejandro por brindarnos esta información para que si nuestras mascotas estén siempre muy muy bien cuidadas. Y aquí, usted sabe que en Viva la Mañana tenemos de todo y queremos compartir con ustedes las buenas noticias que viven los guatemaltecos diariamente. Usted te recordará, hace, bueno, algunos días, acá en Guatevisión finalizaba una de las novelas más gustadas. Estamos hablando de 16 veranos, esta telenovela que nos transportaba a una cultura que nos encanta, nos hacía vibrar, nos hacía sentir, nos hizo llorar muchas veces, pero sobre todo con un final feliz, no solamente para los personajes de la telenovela, sino para los guatemaltecos que tuvieron la oportunidad de disfrutarla y, ¿por qué no?, de participar en una gran promoción. Y hoy, señoras y señores, tenemos no solamente a los representantes de la Embajada de Taiwán acá en el set de Viva la Mañana, sino a los tres ganadores de muchísimos premios que la Embajada de Taiwán le ha dado, que eran televidentes de Guatevisión y que participaron en una promoción que ya les contaré. Pero primero, les damos un fuerte aplauso, por favor, a los ganadores de esta semana y a los representantes de la Embajada de Taiwán. Está con nosotros el señor Pablo Hui, representante de la Embajada de Taiwán, y a la señorita Eli Juan, funcionaria de la Embajada de Taiwán. Ya los ganadores los vamos a conocer en un momentito, pero mientras tanto, bienvenidos, qué gusto que estén acá. Y bueno, exitosa la novela, señor. Muchas gracias. Bueno, estamos muy complacidos de parte de la Embajada de Puebla de Taiwán, coobrando con la televisión para promover esta telenovela muy famosa de mi país. Y gracias por toda la audiencia de ustedes. Entonces, estamos muy agradecidos que compartimos esta telenovela, enseñándonos nuestra cultura a guatematecos. El agradecimiento es nuestro. Y también esta promoción de siempre, Guatevisión, y también Presa Libre nos ayudó sobre esta divulgación. Es cierto, es cierto, lo estuvimos viendo, ¿no? A ustedes. Muchísimas gracias por compartir a través de esta telenovela mucho de la cultura de Taiwán. Nos encanta. ¿Qué me puedes decir del éxito que tuvo? Y cómo, bueno, todos los guatemaltecos hablaban y hablaban de 16 veranos. Pues estamos contentos de que a los chapines, nuestros amigos, les encanta nuestra cultura, y esperamos que puedan traer más telenovelas. Y trabajamos junto con Guatevisión para que conozcan más nuestra cultura. Esa es la idea, poder viajar, poder trasladarnos a tantas culturas lindas, a tantos lugares especiales que tuvimos la oportunidad de conocer a través de la telenovela 16 veranos. Pasábamos un buen momento, lo disfrutamos, y de paso ganamos premios. Porque fíjese usted, como vimos que era tanta la teleaudiencia que teníamos, dijimos, sí, tenemos que hacer esta promoción. La Embajada de Taiwán decidió agradecerle a usted también su preferencia. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Ingresar al portal de Guatevisión y poner por qué les había gustado tanto 16 veranos. Y ¿saben qué? Tenemos muchísimos ganadores por hoy. Nos acompañan los tres primeros lugares, así que yo me vengo para este lado. ¿Qué les parece? Y voy a platicar acá en primer lugar con Warren Monzón, ganador de esta promoción. ¿Cómo está Warren? ¿Le encantó la novela? Fascinante. He de decir que he sido producto de la casualidad. Fue una novela que empezaron viendo mis hijas. Ellas me motivaron a participar y pues hoy estoy aquí, no lo puedo creer. Y gracias a la Embajada de Taiwán también por hacernos partícipes de esto y a ustedes también por lanzar la promoción. ¿Y cuál fue la respuesta por la que usted ganó? A ver, cuénteme, ¿qué fue lo que puso? Pues bueno, básicamente la casualidad que se dio, ¿verdad? Viendo a mis hijas, viendo la novela, me llamó la atención. Fue un momento de media hora que duraba la novela y nosotros emocionados, poco a poco nos fuimos sumando a la emoción de la novela. Y era un momento familiar en el que nosotros compartimos y esa fue realmente la respuesta, ¿verdad? Un momento familiar que se pudo compartir en media hora de un día tan ajetreado, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno haber podido tener esos momentos y esa es la idea, esa es la idea de nosotros como Guatevisión de la Embajada de Taiwán que también se une a esos proyectos familiares. Tenemos acá a Jenny Sorín que también se ganó otro de estos premios. Jenny, ¿por qué te gustó tanto la novela? A ver. Bueno, a mí me gustó porque se enfocaba mucho en los jóvenes, en las metas que uno se traza y puede lograr a futuro y a mí me sirvió como un incentivo igual porque puedo lograr mis metas. Claro, claro. Esa es la idea, poder transmitir esos buenos mensajes a tanta juventud guatemalteca que nos estuvo viendo a través de esta telenovela. Pero ¿saben qué? Tuvimos un primer lugar, señoras y señores, que no solo disfrutó la telenovela, no solo captó ese buen mensaje, sino quiso transmitirlo a través de su arte. Una músico guatemalteca que resalta además todo lo que sabe por la canción. Esta de 16 veranos que era muy bonita y que a todos nos hacía sentir y nos hacía vibrar. Y nada más y nada menos que es Ceci Alvarado que nos está acompañando. Ceci, eres el primer lugar. Nosotros felices de que estés acá con nosotros. Y bueno, tocando la flauta fue como participaste. Contame un poquito. Sí, buenos días. Yo soy de Totonicapán. Pues la verdad, desde bastante joven me ha llamado la atención lo que es la cultura asiática. Y creo que es de agradecer a Guatevisión que transmitan este tipo de programas porque llaman mucho la atención y dejan mensajes muy bonitos. Y en este caso me llamó la atención que como eran 16 años, o sea, lo que trataba la historia, cómo eran los cambios desde que ellos eran jóvenes, cómo fue su cambio de vestimenta y el cambio de tecnología principalmente. Igual cuando ellos se separaron durante cinco años, en ese lapso de cinco años hubo un gran cambio de tecnología y eso se notó, fue muy grande. Y a mí me encantó la canción de Eric Cho. Ajá, muy bien. El tema principal. Una fan de la novela tenemos acá. Bueno, pero saben que yo no lo voy a dejar ir sin que toque la canción porque ahí está la flauta, así que nos vas a dar el ejemplo de lo que hiciste y cómo resultaste ganadora. Vamos a verlo entonces para que ustedes también disfruten, para que ustedes tengan la posibilidad de ver el arte que tenemos en Guatemala, en el occidente, en Totonicapán, con esta digna representante. Con un aplauso, ¿les parece? La recibimos y ella toca así. 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 ¡Bravo! ¡Qué bárbara, Ceci! Muchas felicidades, Ceci, y muchas gracias por representar también al occidente, a Totonicapán específicamente. Para ustedes es muy emotivo, me imagino, en este momento. Así que muchísimas gracias, un agradecimiento especial a los representantes de la Embajada de Taiwán, a todos los ganadores, ustedes son primero, segundo y tercer lugar, pero sabemos que hay muchos ganadores de más tablets, de computadoras, de vales para ir a comer delicioso en diferentes lugares y es así como se agradece realmente su preferencia, que ustedes estén pendientes. que ustedes estén pendientes de toda esta programación que es escogida de verdad con el fin de poder llegar bien a todos los guatemaltecos. Así que muchísimas gracias y esperamos la próxima novela porque ahora ya nos quedamos picados. Sí, sin falta. Ah, por favor, seguramente. Ahí estaremos nosotros entonces viéndola y bueno, ustedes saben que estamos en una semana muy, pero muy importante. Sí, señoras y señores, es la semana de la moda de Blessings. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de poder ver todo lo que nos dan desde ese lugar. Eso será luego de la pausa comercial. No se vaya, regresamos con más de la semana de la moda de Blessings. Para celebrar la vida, vamos a empezar el día con optimismo y alegría. Vamos chapines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, ya que empieza el nuevo día, viva la mañana.